¿Cuál fue la oportunidad de trabajar juntos? Pues es que nos quedamos así como que... O sea, yo la verdad no lo podía creer hasta que ya me metí a las nominaciones del Oscar y ahí fue como... Ah, sí, es cierto, pero no sé, me quedé así como impactada, no lo podía creer. Pues sí fue muy... o sea, sí hay una gran diferencia y sí me costó un poco a mí. Este... pero bueno, me costó, pero lo hice y me dijeron, Diana me dijo la que nos... Ay, la que nos enseñaba, como nos dio clases de actuación antes de grabar, pues ella me dijo que al terminar de grabar nos iba a dar como... Bueno, nos íbamos a poner tristes porque nos metimos mucho al papel. Yo dije, ay, no, no creo que pase. Y sí, o sea, sí, cuando terminamos de grabar me quedé pensando en cómo era Jimena, en la vida que llevó y que también hay una gran diferencia que... Porque, pues, yo doy gracias a Ministerios de Amor y ahora sí que a Dios por estar aquí, porque no todas, no todas esas niñas pudieron, pues, salir adelante conmigo. Y pues, igual, este... Pues me da felicidad saber que estoy bien, gracias a Ministerios. Me gusta mucho Carmen Villanueva y Eugenio Derbeza. Yo quiero ser militar. Ah, sí. No, todavía no. Porque yo veo que todos los hombres vuelan los aviones. Quisiera que una mujer volara y viera que las mujeres también se pueden superar, pues solamente a los hombres.